muy buenas a todos amigos como estáis bienvenidos al canal soy oscar bienvenidos a un nuevo video gameplay de nuestra serie de las sofas parte 2 bueno aquí estamos con avi nos hemos quedado muy próximos del hospital donde tenemos que ir a conseguir bueno pues el hospital donde tenemos que conseguir los medicamentos que nos pidió mel para salvar a la hermana de de leg el chiquitito este oriental que viene con nosotros y tenía pinta de que se oyeron voces por aquí así que tenemos que ir muy tranquilos por aquí subimos no soy una lobo no disparéis soy yo soy avi avi es avi mierda está sola abrir la puerta hola chicos joder nada es aquí el bote se jodió necesito unos suministros médicos son para isaac todo esto siempre va para isaac que quiere no puedo decirlo son para fuera de la base lo están empaquetando todo para llevárselo echa un ojo a ver si encuentras lo que necesitas no ahora anda por aquí ayer dijo que iba a venir para acá se fue con el último transporte pero volverá vale gracias de dónde sacan a los reclutas nuevos vale bueno pues parece que nos hemos infiltrado así un poco de stranti en este hospital que pertenece a los lobos no sé si lo comentado antes bueno ahora puedo echar un vistazo a toda esta zona algo me dice que he entrado de forma sencilla y voy a acabar saliendo a tiros algo me dice está aquí durmiendo a ver con esa persona podemos hablar plantas y iphone así que está bien van a tener las críticas a beca volumen eso vale 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 me dices a basura que no nos остановla Vale. Hay un montón de guardias aquí, ¿eh? Venga, entremos. Déjame hablar con Isaac. Hablate en persona. Te vuelves con el siguiente envío. Lo siento. ¿Qué estás haciendo? Nos han dicho que se fugó ayer. Dame las manos. Joder. ¡Té! ¡Té! ¡Déjame salir, joder! Si sigues, te dislocarás el hombro. Nora. Vaya. No creí que debería llevarle la contraria a Isaac. ¿Estaba Owen en el acuario? He hablado con Manny. Necesito suministros médicos. Porque dime qué le ha pasado. Síndrome compartimental. Antebrazo destrozado. No le estás tratando tú, ¿verdad? Mel. No tenemos mucho tiempo. Joder. Muchos de estos suministros ya están empaquetados y enviados. ¿Qué? Aún no hemos despejado las plantas de abajo. ¿Tendrán lo que necesito? Sí, seguramente. Pero... no es un sitio agradable. Estaré bien. Si te pillan, yo no he tenido nada que ver con esto. Desde luego. Vale, venga. Síndrome compartimental. Joder. Sí. Despejar las plantas de abajo, que estarán hasta arriba infectados. Mel, ¿está bien? Sí. Estuvo bastante mal después de hablar con Isaac. ¿Habló con Isaac? Cuando supo que os habíais ido, Isaac nos interrogó a todos. Fue duro con ella. ¿Habló alguien? No. ¿A dónde vais? Vamos a por Abby. La lancha ya está lista. Aún quedan cajas en la tercera planta. ¿Podéis traerlas vosotros? La lancha está llena. Venga, no quiero estar aquí todo el día. Vale. Gracias. Sí, Aní. ¿Y estás bien? Siempre. Tienes a Manny de los nervios. ¿Sabe que estoy aquí? Pronto lo hará. ¿Qué hará Owen cuando Mel...? Espera. Despejado. ¿Qué hará Owen cuando Mel le arregle el brazo? Ah... Ha mencionado a Santa Bárbara. Sabe que eso es una trola, ¿no? Dios, lo siento por Mel. Sí. Yo también. Muy bien. Muy bien. En estas plantas están la UCI, traumatología y algunas unidades quirúrgicas. Suena genial. Aún no hemos tocado esta zona por algo. Es la zona cero de toda la ciudad. Trajeron a los primeros infectados cuando no sabían que ver. La cosa se habrá ido de Madrid. Genial. Zona cero de la ciudad, ¿eh? Uh. ¿Qué me puedo esperar aquí? Pues de todo. A ver. Abre. Lárgase a tu supervivencia. Y rápida sea mi muerte. Nos vemos en la base. Pronto. Espero. Sí. Bueno, bueno, bueno. Vamos a ver. Echemos un vistazo alrededor. No suena nada, ¿no? Muy bien. Aquí tonterías las justas, así que... Un disparo nada más. Bueno. Aquí yo creo que la ballesta no nos va a venir a abrir. Escopeta, mejor. Vale. A ver si por aquí hay algo interesante. Mira. Alcohol. A ver si podemos fabricar. Mira. Bombas. Me falta explosivo. Vale. Pero si no, podría hacer un par de ellas. Y explosivo también para hacer balas. Y también explosivo para hacer munición de pistola. Mira, de estas sí puedo hacer. Perfecto. Lleno. ¿Cuántos botiquines? Tengo tres y voy lleno. Vale. A la vuelta, loco. Despacito. Con buena letra, ¿eh? Vale. 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 Hospital tétrico. ¿No? Así voy a llamar a este capítulo. ¡Oh! Hospital tétrico. Vale. A ver, puedo bajar por ahí Pero parece que puedo pasar por aquí Ya estamos Con dos caminos siempre ¿Eso qué es? A ver ¿Todo tranquilo? Sí Vale, mira Abrimos el fichero Tenemos alcohol Tenemos un uniforme de pistola ¿Qué es eso? Una nota, a ver qué dice Jake, no creo que logre llegar a casa Daría lo que fuera por estar contigo y con Susie ahora mismo Me escondo con algunos compañeros La puerta está atrancada y esas cosas están al otro lado Esto está peor de lo que creíamos No creo que venga nadie a buscarnos Al menos no ha tiempo para salvarnos Espero que llegues a leer esta nota Espero que Susie y tú me recordéis Os quiero muchísimo, Scott Vale, me llevo la cuchilla No hay nada por aquí Vale Venga Pues ya sabemos que tenemos que bajar la escalera Por cierto, ¿llevo arma? No No llevo arma de cuerpo a cuerpo No se oye nada No pinta tan mal Qué raro que esté todo tan tranquilo Nada por ahí Eh He oído algo Nada Vale Cuidados intensivos La UCI Vamos Venga, abre Despacio, eh Cerrado Como no Prefiero lo difícil Vale Pues traumatología o cirugía Traumatología Traumatología O cirugía A ver dónde está eso Bueno Bueno, sigamos Se supone que puedo bajar, ¿no? Se supone Si bajo no sé si podré volver a subir ¿Hay algo por aquí? ¿Que me haya dejado? No Es el único camino Venga Sin hacer ruiditos Aquí hay que ir tranquilos Espacio Capilla A ver, ¿qué es eso? Ah, mira Contenador Trapo yodo Perfecto Vale Y sigue sin haber ningún infectado aquí Me están dando munición y me están dando de todo Sabéis que esto es muy raro, ¿eh? Esto es muy raro Vamos a llevar las cobertas Por si acaso Munición de rifle llena Vamos a ir con el rifle entonces Lo primero que hay que gastar Munición de rifle Eso que es una nota A ver qué dice Seguro que van a volver a entrar hoy Cada vez que van Solo vuelve la mitad de la unidad Hemos perdido el laboratorio Se acabó Y perdón por haber estado pasando notas Como si estuviéramos en el instituto Pero no me fío De que nos oigan los soldados No tengan idea de lo que está pasando ¿Por qué no nos sacan de aquí? No dejan de decir que habrá una evacuación En cuanto sepan que pueden contener el edificio Parece que no ven ni oyen lo que pasa ahí abajo Creo Creo que es el fin No creo que intenten contener nada Creo que lo que quieren es proteger los datos de la investigación Tenemos que salir de aquí Puede que nuestros amigos sigan vivos ahí abajo Esas cosas son capaces de lo peor Nadie podría haber sobrevivido No tanto tiempo Es una putada Pero están muertos A ver qué dice el otro lado ¿Qué sugieres? Ve a Scott enfrentándose a los soldados Está más que harto Vayamos a por él Y busquemos una salida Yo esperaría un día más A ver qué hacen los soldados nuevos Un día y pasamos a la acción Vale A ver Tienes tú algo Precaución La puerta debe estar cerrada en todo momento Acceso a la cuarentena de la sala de emergencias A ver qué más hay por aquí Un disparo de pistola Y eso es Una cartera A ver qué hay dentro Una nota Soy el último de mi unidad Todos los que estaban aquí abajo Conmigo han muerto Hemos blacado casi todas las puertas Pero hay algunas a las que no llegamos Los pacientes infectados Tienen una fuerza sobrehumana No esperábamos este tipo de resistencia Creíamos que estaban enfermos y débiles No creía que iba a verlos partir A mis hombres por la mitad Tengo varios mordijos en la pierna y en el brazo Voy a cargarme unos cuantos más Hasta que me quede sin las pocas balas que tengo Después me uniré a mi unidad Si encuentras esto que sepas que Hay que enviar más soldados Para asegurar esta zona del todo Aunque en realidad Ojalá este edificio haya explotado y ya no exista Hay que ser muy idiota para pretender contener esto Buena suerte cabrones Tengo que recordar que luego tengo munición Allí En la capilla Si es que puedo volver atrás Y no me van cerrando puertas Hay que entrar aquí Venga Ponte máscara Eso es Todo tranquilo Vale Vamos a ver Madre mía ¿Cómo está esto, tío? ¿Qué coño? Vale Esto es Demasiado Emergencias Pabellón de emergencias Silencioso está todo La Virgen ¿Hay enemigos aquí? ¿Hay enemigos aquí? ¿Ahora es cómo me va a salir? Vamos Extraño me parece Que esté todo tan calmado Tira una botella Vamos a tirar una botella allí Hacer ruido a posta Nadie Vale Vale, perfecto Bombas Que las voy a necesitar A ver Algo por aquí Nada, ¿no? Nada Mira, cinta Alcool Muy bien Vamos Dame algo Niente Tiene que haber algo por aquí Nada A ver, hay varios sitios donde mirar Me están dando mucha munición Lo cual no es nada bueno Parada ambulancias Lo cual no debe ser nada bueno Antes de abrir esa puerta Vamos a mirar todo Uy, ¿ese no sale de ahí? No A ver Con el ruido que he hecho Que no se levante nadie, tío A ver, otra nota A quien corresponda No podéis tratarnos así Comprendo que hay mucha gente enferma Pero es intolerable que me hayáis metido aquí dentro Y me hayáis separado de mi esposa Llego aquí sentado más de tres horas Y nadie ha venido a decirme nada Me han puesto un ungüento en la mordedura Y se han ido Me duele bastante Y parece que está empeorando Ha llegado esta nota Un supervisor inmediatamente Un saludo Don Carter Me muero de hambre No, está todo Y tengo silenciado puesto Vale Aquí no hay nada más para coger A ver Traumatología Vale ¿Cómo está esto? Madre mía Mira Punto de mejora Trapos que me dan un montón Pero ahora mismo No los necesito Nada para ahí Qué ruido estoy haciendo con los cristales Si no salen Son porque Está todo descriptado Para cuando Bueno, me lo esperen Se levanten todos Y me ataquen Seguro A ver He visto cirugía He visto Traumatología Claro No quiero dejarme Cosas atrás Cuidado Vámonos Por si acaso Que no me gusta Ni un pelo Al ser ruido Ajá Aquí sí Hay infectados Os oigo Vale A ver Yo creo que debería utilizar Ahí está Están ahí dentro ¿No? De operación Necesita electricidad Tendrá que haber un generador O algo así Suministros Aquí Necesita electricidad Todo necesita electricidad Tiene que haber un generador Por aquí Solo tenemos claro ¿No? ¿No? No Acabo cuando me dejas No Solo quedan tres De esos me van a salir unos cuantos Eso ya lo tengo claro Por eso vamos a fabricar Otras dos A ver Nada por aquí Cuiditos Dos Tres Vale Despacio Allí hay alguna puerta No A ver Perfecto Otra nota ¿Qué de notas Está encontrando aquí? Vamos a ver Leamos Doctora No puedo seguir con esto Ya sé que debería llevar a cabo las pruebas Y registrar los datos Pero no soporto este dolor He acompañado a varios soldados a traumatología No debería haber entrado He visto que es lo que se convierte en los pacientes Todo niño y adulto que entra aquí con un mordisco o arañazo Acabará perdiendo la cabeza Pero seguimos mintiéndoles He pedido irme a casa pero no me han dejado Por alguna mierda de seguridad nacional Me han ofrecido un despacho para que me eche un rato Steven tienes que sacarme de aquí Estoy a punto de venirme abajo Joder Parece que siguen deembolando por ahí Eso parece Esto hay que activar Vale ¿Dónde está el generador? ¿Dónde está el generador? Ahí Ahí No me vendría mal O Manny Sí Manny Molaría que estuviera aquí A ver Generador ¿Será esto? Bueno Primero voy a coger aquí cositas A ver Pues no No creo que sea esto A ver Ah no mira Un banco de Vale A ver La escopeta que me falta A ver Velocidad El daño 60 80 Eso A tope Vale Me quedan 59 puntos El rifle Ráfaga de disparos Nada Vendida de la ballesta Eso sí me gusta Vale Mira 4x Me falta un punto del resto Nada más Venga Perfecto Muy bien Vale Mira Explosivo Restos Vale Puedo hacer algo Puedo fabricar algo Esto Sí Me vendrá bien Fabricar los cartuchos Le necesitan ¿Cuál es el explosivo? 3 de 4 No Solo tengo hueco para uno Pero sí puedo fabricar munición De esto Eso Que siempre me vendrá bien Munición para lanzallamas Lleno También Uff Hay que empezar a chichar A los bichos De estos El generador sencilla aquí Vamos allá Vamos a ver La verdad que activo a lo mejor algo aquí Eso es Sí Vale A ver Que me interesa lo mismo A ver Espera 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 Que me interesa Bueno De esto lo tengo todo allí Vale De armas De fusil Ah ya está Luego lo tiraré con el lanzallamas Vale Todo para aquí A ver Mira Y nada más Vale Vale Ya no tengo munición a la ballesta ¿No? Bueno Pues Una zallamas A ver ¿Dónde hay más? Vamos a ir riendo poco a poco A ver aquí Vale Hoy no va a morir nadie A ver ¿La puerta se ha cerrado? Sí Vale Mira Puntos Puntos Bien Pinta bien Sabéis que de ahí va a salir uno Parad De una vez Un chasque Está golpeando la puerta Póndela Al horno Al horno No me gusta nada más Va bastante bien el lanzallamas con los chasques A ver Por aquí Debería hacérmelo más fácil ¿Dónde coño están esos suministros médicos? Hay que buscar mucho A ver estos si han dejado la flecha Este es el primero que le di ¿No? ¿Y el segundo? ¿Ninguno de los dos me ha dejado la flecha? Ah sí Este Por lo menos una flecha es una flecha Vale Nada por aquí Vale Luego vendrá por la munición Las llamas que sabéis ¿Qué me dice? Ah la puerta Venga sigamos Habrá muchos más Imagino Aquí he mirado bien ¿Verdad? No se me ha pasado nada Un trapo Vamos a ver aquí Suministros Ya está Tendrán que estar aquí Nada por aquí Mira Estoy cogiendo un montón Vamos a ver 89 Aumenta tu salud un 25% Para adentro Aniceto Vale Me quedan 39 todavía No No puedo fabricar de momento nada más O sea no puedo hacerme ninguna mejora más A ver ¿Qué es eso? A ver ¿Qué hay para mí? Venga Una cajita Va Así No me jodas Sí No tenemos suerte Tiene que haber algún sitio más Mira A ver Lleno Lleno me dice 3 de 3 Me queda un pelín para rellenarme Pues eso voy a hacer Estar el botiquín Para nada Y me llevo hasta Vale Sigamos con el lanzallamas Le he cogido el gusto Vale Nada por aquí Nada No No Lanzallamas Vale Esta zona está toda explorada Ya no tengo que venir aquí ¿Verdad? Para ir de emergencias Si abro a lo mejor no puedo volver atrás Así que Vamos a coger la munición de lanzallamas Que había Que estaba por aquí ¿Dónde estaba la munición de lanzallamas? Era aquí en este cuarto creo ¿No? Munición de lanzallamas Estaba por aquí Aquí Ya Vale Total ya no veo volver aquí Vamos 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 Venga Salve Genial No más que me vuelto atrás Vale ¿Qué tenemos? ¿Se oye algo? Todo tranquilo ¿No? Vale Esto era A ver Cirugía Vale Eso Haga ruido Vale Aquí no me dejé nada Vale Por aquí estaba Tromatología Recuerdo ¿Qué es eso? Por ahí tengo que pasar Supuestamente Pues A ver Tiene toda la pinta Vamos a mirar bien Primero Vale Aquí ya miré Grita Vamos primero al sitio Es que no me quiero dejar nada Joder Ah No puedo pasar Pensé que podía pasar por ese agujero No Solo puedo ir por aquí ¿Quién ha hecho eso? Qué barbaridad Tiene que ser algo grande Muy grande ¿Esto qué es? Ah El parking Cuidado que me estoy alejando Acojonante la habitación de ese capítulo Chavales Acojonante Había más puertas por aquí Recuerdo Vale Está todo explorado Tengo que ir por el parking ese Tranquila Coges esa mierda Y te largas Sí A ver lo que me sale aquí Agua Ah, sí Nada Por aquí Una ambulancia Premio Ah Qué bien Ahora no me falles Venga Venga, dentro de la ambulancia Aperte Nada ¿En el cajoncito? Dime que es algo bueno Vale 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 ¿Cómo suena eso? ¿Qué demonios es eso? ¿Qué cojones es eso, macho? ¿Qué cojones es eso, macho? Vale Vale Esto ahora no me perseguirá, claro No, 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 no Innovation No, noo Eso encontrará Bueno, parece ser un bicho que no se puede matar fácilmente. Así que hay que huir de él. No, 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 no. No, 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 no. 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 A ver, ¿por dónde vienes? ¿Dónde estás? ¿Te gusta? Mala bestia. No, 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 no. había uno por aquí suelto este mira se va corriendo a ver si la clave está y 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 ¿Por dónde puedo salir de aquí que no me da nada? Una bestia, el otro no sé si acabo con él o no Venga, empieza el suelo de la bomba, chavales Esto, esto no le gusta a este, la bomba Voy a poner bombas finas Las bombas lo mejor que hay chicos Y voy petadísimo de munición de rifle Bueno, ya no puedo fabricar bombas, ¿no? No, puedo conseguir explosivas Pero aquí hay mucho por explorar porque he visto un montón de cosas que no he podido coger Durante el enfrentamiento A ver, lo primero vamos a echarnos un botiquín Eso es Vale, ahora vamos a fabricar el botiquín Vale Ya me puedo llevar el tramo Aquí hay mucho que coger Y lo siguiente a gastar ya es la munición de rifle Porque voy petadísimo Mira, 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 todo lo que hay por ahí La munición de rifle Bueno, la tengo que dejar atrás porque... Bueno, la tengo que dejar atrás porque voy lleno Vale, aquí hay mucho por explorar Bien, he visto mucha munición de pistola, cositas Que lo diésemos todo ahora Ahí Mira, ahí Bueno Sí, sí, con vida Parece ser como... Una especie de guía, ¿no? Del bicho grande O sea, algo así Vamos a hacer una escopeta Y hay tan poca luz Que el enfrentamiento se hace bastante... Cautico Bien Bien No, échate otro Vale Hasta ocho bombas para tumbarlo, ¿eh? Y algún tiro de escopeta que lo he metido y demás Un de rifle Vale Es una escopeta Vale, voy Justo las cosas que estoy cogiendo aquí Pero explosivos no tengo Que es lo que necesitaría Para fabricar bombas Voy sin bombas, ¿eh? Igual puedo ir allí Sí, sí, ya, ya Sí, sí, te puedo decir Pero espérate Estamos resistiendo Buscando suministros Vamos por aquí Bien lleno Aquí se fue el bicho Ese bicho Lo voy a freír En cuanto pueda Por cierto El rifle ¿Dónde está, colega? ¿Dónde está? A ver, ¿dónde está nuestro amigo? A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? muy buena, si señor te metí un montón de tiros y está aguantando el bicho la próxima vez, copeta, nos manda con tonterías que no te mueres qué pasa contigo, chaval así, al puño cabrón al final, al final, cuerpo a cuerpo es el cuerpo a cuerpo venga, échate un botiquí la virgen cuidado que le he metido escopetazos que le he metido de todo y al final he tenido que acabar con el ampuñón mira, genial ya puedo fabricar bombas un lujazo resistente el bicho, ¿eh? va a ser un mierdecilla bueno, un mierdecilla no es un mierdecilla, pero muy resistente vale, yo creo que aquí ya no hay nada más por coger a ver aquí uff sí, sí, hay cositas vale seguramente el fuego no caído le hubiera hecho mucha pupa pero bueno vale fabricar voy a poner la munición cantidad de munición de escopeta o no, aquí abre ahí vale vamos listo vale tengo mucha munición de rifle hay que gastarla nadie va a cerrarse todo eso venga el lanzallamas perfecto mira, 22 puntos vamos que tenemos puntitos para gastar esto lo tenemos a tope, ¿no? vale fabricar botiquines mejorados esa no está mal momento de apuntar más rápido esa está bien la de los cartuchos incendiarios sobre todo 40 sobre todo fabricar más bombas caseras también está bien pero voy a coger esta botiquines mejorados no hay puntos para todo mira lo que había ahí monedita ya lleva tiempo sin ver moneditas ¿eh? Hawái dale más cerca no venga tiramos con el acero una zona cero tenía un monstruo algo que no veas como una fusión, ¿no? una masa de de infectados no sé una cosa muy rara a ver respira, respira ojalá ya lo esté bien ¿qué? te están buscando ¿qué has hecho? nada te dije que no te movieras tuve que hacerlo tus amigos están por todas partes ¿tienes lo que buscabas? sí tenemos que salir a toda leche de aquí oye sígueme no 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 si no 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 Hola, Alice. Hola. ¿La acaricias? No hace nada. Sí, ¿ves? Hecho. Puedes pasar a verla, si quieres. ¿Se pondrá bien? Sí, eso creo. Hola. Son unos críos. Lo sé. ¿Qué nos ha pasado? Quizá hemos dejado de buscarle a Ruth. Puede ser. Iré a ver cómo está. Vale. Vale. No. 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 ¿Qué pasa? Bueno, bueno, bueno. Estamos otra vez en esta localización tan fatídica para... para Abby. Vamos a ver qué pasa cuando crucemos la puerta. A ver, entra ahí. Su padre. 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 ¿Estás bien? ¿Y tu brazo? Está mejor que esta mañana. ¿Ha recapacitado? Lo hará. Sí. ¿Puedes ayudarme a encontrarlo? Está bastante alterado. Claro. Se fue por aquí. ¿Qué pasó con Eli? También, al igual que pasó con Eli. Y a mí personalmente el juego me está gustando mucho. Nada más. Seguimos el próximo día. Como siempre digo, agradeceros que os habéis pasado a echar unos minutillos. Mandaros un saludo. Nos seguimos viendo por el canal. Cuidaros mucho. Con el tipo deilenmato. ¿Qué pasa con analyses?